Gigi es a call Gigi es a call Mucho de dinero Mucho de dinero I'm by my cheese I'm by my peso Mucho de dinero Mucho de dinero Don't be calling my phone If it ain't about the queso Mucho de dinero Mucho de dinero I'm by my cheese I'm by my peso Mucho de dinero Mucho de dinero Don't be calling my phone ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!